El Gobierno vasco de Pachi López hizo un grandísimo esfuerzo en un periodo de crisis tan duro como el actual. Entregamos un Gobierno vasco con unas cuentas transparentes y claras, con unos servicios públicos sin recortes y además asistimos al mayor impulso que se ha dado a la economía en Euskadi, en innovación más desarrollo. Y también utilizamos la deuda por debajo del límite legal, por lo tanto cumplimos escrupulosamente los mandatos del Parlamento. Con estos presupuestos, sin embargo, que nos ha presentado hoy el Partido Nacionalista Vasco, asistiremos a un recorte en los servicios públicos, a un endeudamiento mayor, porque también hoy han aprovechado para salir a deuda y además no impulsan la economía, es decir, vamos a asistir a un empobrecimiento claro de nuestras empresas y de nuestro sector productivo. Hoy también hemos conocido, de boca del consejero de Hacienda, que el Gobierno vasco anterior no desvió en absoluto, no hay ninguna desviación en los datos presupuestarios, es decir, que todos los datos que se habían ido dando a conocer, tanto por parte del Endacari Pachi López como por parte del consejero Aguirre, eran ciertos. Así lo atestigua la auditoría que ha realizado el Gobierno vasco gastándose 20.000 euros. Evidentemente, nosotros creemos que esos 20.000 euros se podían haber ahorrado perfectamente, porque eran datos públicos, conocidos por todos, contados en reiteradas ocasiones y que ellos intencionadamente criticaron y pusieron en duda. Hoy ha quedado claro y lo han reconocido, así que nosotros lo que le exigimos al señor Urcullu es que pida perdón porque ha engañado intencionadamente durante muchos meses a la ciudadanía vasca diciendo falsedades.